¡Alegría! Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Suenan los tambores en mi corazón Me llena de alegría y me da satisfacción Te falta cumbia, me sobra rumba Suenan los tambores en mi corazón Cumbia de mi tierra, cumbia tu pasión Te falta cumbia, me sobra rumba Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Dale todo tu amor, Isaí ¡Suénalo! Eso dice así Dos, 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 tres Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Con el 440 de la vida Con el 440 del amor Con todo el amor de Isai Que siguen muchachos 1, 2, 1, 2, 3 Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia Por mis venas el ritmo vital Dame rumba que traigo cumbia 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 ¡Gracias!